Día D Playas de ensueño, cálido sol y envidiables curvas. Ingredientes perfectos que describen a simple vista el rostro turístico más seductor de Brasil. ¡Hola Perú! ¡Oy! ¿Cómo estás Perú? ¿Cómo estás Perú? Pero Río de Janeiro es mucho más que mar, diversión y cuerpos bronceados. En sus entrañas también alberga un gigante de la producción de adictivas telenovelas. Un monstruo que por años ha cautivado al mundo con la calidad de sus historias para la mal llamada caja boba. Globo presenta ahora a través de la pantalla de ATV, La Vida Sigue. Tenemos que aprenderlo todo. Otro fenómeno en audiencia que nos cautivará desde este martes a las 9 de la noche. Estoy loco por ti desde que tú llegaste a la casa. Te amo. ¿Pero qué es esto? ¿Creen que alguien me puede explicar qué sucede aquí? Es una novela linda, linda, linda. Es una historia fuerte de familia, de amor, de traiciones. Acá en Brasil he hecho mucho suceso. La Vida Sigue es una historia simplemente apasionante. Un triángulo amoroso entre dos hermanas y su hermanastro. Te llevaste todo lo que era de ella. Familia, hija, el novio. La joven y talentosa actriz Fernanda Vasconcelos da vida a Ana Fonseca. Una exitosa tenista que se enamora de su hermanastro Rodrigo, de quien queda embarazada. Yo no quise esto, madre, sucedió. Estás hablando como si fuera el fin del mundo. Es mucho peor, es el fin de mi sueño para ti. Un amor prohibido que su madre se encarga de destruir a toda costa. No voy a entregar a mi hija, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas. Ana decidió huir de la casa de su madre junto a su hermana y mejor amiga Manuela para ir en busca de su amado sin presagiar que un trágico accidente la dejaría en coma por cinco largos años. La trama se complica cuando Manuela asume el papel de la madre de la criatura y se convierte en el nuevo amor de Rodrigo. Pero lo peor viene cuando Ana despierta repentinamente del coma y se topa con la dura realidad que su proyecto de vida siguió sin ella. Esta semana a día de conversó con los protagonistas de esta historia que sin duda lo atrapará de principio a fin. Nos encontramos al interior de Proyac, el centro de producción de TV Globo, un lugar tan inmenso que tiene más de un millón de metros cuadrados. Imagínense que a diario transitan por aquí más de 7 mil personas. En este inmenso terreno hay 10 estudios de grabación que a diario reúne a decenas de actores. Precisamente en uno de estos ambientes encontramos al carismático Rafael Cardoso. El hombre que se ve envuelto entre el amor de dos hermanas y la indecisión de confrontar los sentimientos del pasado con el presente. Me gusta mucho la novela, espero que gusten todos, que aprecien, que se emocionen. El toque oportunista lo pone la guapa y sonriente Regiane Alves, quien interpreta a Cris. Es una mujer que le gusta llegar a la vida pudiente fácil. Sí, sí. Que le gusta tener todo fácil. Todo fácil. Y ahí ella va a querer tener un hijo, porque ella acha que ese hijo va a unir ese casamiento y ella no sabe educar a ese hijo. Ella va a pasar por situaciones, así, va a ficar bien atrapalada, se va a atrapalhar bien la vida de ella. Sin duda una megaproducción llena de talentos e historias cautivantes que ingresa por la puerta grande a nuestro país para arrasar con la sintonía. No percas 9 de la noche, la vida sigue en la TV. Besito a todos que quieran acompañar, la vida sigue. Espero que gusten. Chicos y chicas de Perú, no percan, la vida sigue. Besos Perú, yo voy pronto. La historia que escribimos se puede borrar también.